Pinta la albahaca y la copla, vinito y coca pa'l carnaval Pinta aguas a las orejas, enharinado, metabainá Me anda faltando platita pero lo mismo me dé machar No ha de faltar un amigo que alguna ronda pueda invitar Desfilan los calaveras la noche entera pa'l carnaval Envinando las botellas, quemando penas que han de incendiar Y una chinita me lleva igual y chalo con su mirar Y enredadito a sus brazos quiero quedarme hasta la clara Ay carnaval, carnaval, no te vayas sin matar las penas que me hacen llorar Carnaval, machadito quiero terminar Ay carnaval, carnaval, que no falte vino ni el cuchico ni agua pa' jugar Ay carnaval, carnaval, esa fiesta no puede parar Ay carnaval, carnaval, me lleva a mandilla, venga a bailar Saltando, cantando, de la cintilla Soy yo chiquito Recomiendo y una oportunidad como ustedes han podido apreciar Aquí en el fogón, 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 que grande sos En 4 de enero a pasos, prácticamente a pasos De la avenida Riccieri Y hoy estamos con uno de los hombres que Bueno, que pretende y creo que lo va a lograr Porque tiene un entusiasmo y un trabajo Y le ha ido muy bien en las pasos O sea que, en fin Vamos a hablar con el Tata Arbizo La verdad que estamos muy contentos de estar de nuevo En este programa Y aparte que nos invitan tan rico a comer Y en el fogón Y en el fogón Yo muestro que esta empanada salteña, por favor Sí, se come muy bien, se come muy bien, la verdad Papi Cantón No podemos quejarnos Está como para empezar los saltos Claro El salta, salta Sí, sí Si, está, ahí he visto tu sonriente Pero vos sos una persona muy sonriente, ¿no? Sí, sí, me río, me río mucho Soy muy alegre La verdad que sí Pero he visto una muy buena foto de campaña Estuviste recorriendo la ciudad Tampoco recorriéndola, pero llama la atención Por el centro Es decir, una persona como vos, ¿no? Claro Además, charlamos No te voy a decir que hemos llegado a hacer una amistad Pero es como Con vos me pasan cosas como si nos conoces Lo hemos hablado esto Sí Como si nos conociéramos de antes Sí O que nuestros ancestros se conocían Puede ser Puede ser No, la verdad que hemos entablado una Yo tengo por parte de madre también Ah, viste Algo genético Pero en la parte francesa Pero bueno, por igual Los barcos son esas que tienen una patia Sí, sí, sí Una patria aparte Pero dejemos la patria aparte Y vamos Vengámonos a Santoto Sí, la verdad que estamos muy contentos Estamos muy contentos de lo que De lo que estamos logrando Estamos muy contentos de que La ciudadanía santo-tomecina Realmente nos empezó a conocer Sabe el trabajo que estamos haciendo Conoce nuestras propuestas La verdad que se ve muy entusiasmada La gente cuando uno le cuenta Lo que quiere hacer por Santo Tomé Cuando ve jóvenes militando Jóvenes tan comprometidos Aparte un grupo numeroso No es que somos uno, dos, tres Tres muchachos locos que vamos por el mundo Sino que es un grupo Para la victoria Claro, un grupo muy importante De compañeros y compañeras Muy comprometidos Con muchas ganas de cambiar la realidad de Santo Tomé Con muchas ganas de hacer las cosas bien Muy profesionalizados también Porque hay muchos compañeros que son profesionales Hay docentes Hay trabajadores Así que estamos muy contentos Muy contentos de todo lo que nos está pasando De esta primera experiencia Como siempre decimos En campaña da gusto Escuchar a muchos políticos, candidatos Sobre todo por las promesas Y muchas veces no sé si se cumplen Esas promesas preelectorales O en todo caso Durante la campaña proselitista ¿A usted se cree? Espero que no En fin Que hagan lo que están prometiendo Porque realmente Es muy interesante propuesta Bueno, la verdad que nosotros tenemos Varias propuestas que son muy interesantes Que como vos decís No son imposibles de cumplir Nosotros creemos que es importante Hacer propuestas que estén a la altura De un concejal Y no de un gobernador Como he escuchado Algunas propuestas Que por ahí uno dice Pero esto es irrealizable Hay una serie de pasos Antes de llegar a tales promesas La verdad que nosotros tenemos propuestas Muy serias Muy estudiadas Creemos que Por ejemplo Es necesaria una reestructuración De la administración pública municipal Creemos que es necesario Que la municipalidad de Santo Tomé Se a llorne Algunas cuestiones que tienen que ver Con los tiempos que corren Con los tiempos que corren Que la ciudad ha crecido mucho Creemos que La ciudad de Santo Tomé La municipalidad de Santo Tomé No puede seguir teniendo La estructura orgánica que tiene Creemos que deben Hacerse más secretarías Y más direcciones Porque Para llorarse A los tiempos que corren Creemos también Que los funcionarios Deben ingresar Por concurso Los funcionarios de planta Los empleados de planta Creemos que los funcionarios públicos Deben presentar Su declaración jurada Del patrimonio Más que nada Para tranquilidad De propios y ajenos Creemos que Es necesario también Que se cree Un tribunal de cuentas Que también Esa fue una de las promesas Que se ha hecho Desde la intendencia Y no se cumplió Un tribunal de cuentas Le cuento A la ciudadanía Es un organismo Que es externo A la municipalidad Y que controla Como una auditoría Controla los gastos Del municipio Los gastos Del erario público Los gastos De todos los ciudadanos De los impuestos De los ciudadanos ¿No es cierto? Entonces En cualquier obra pública Hoy en día Desde el consejo No se hace una comisión Ad hoc Como se dice Pertiniente Para controlar Ese gasto público Ni siquiera tampoco Este tribunal Este tribunal de cuentas Tan necesario Para dejar Tranquilo Al intendente A sus A sus funcionarios Y a la ciudadanía Hay algunas otras De las propuestas Muy interesantes Tienen que ver Con la descentralización Del sistema Educacional Vamos a llamarla así ¿No? Sí, sí Tenemos un par de minutos ¿Querés Tirar algunos datos A propósito de este tema Y luego desarrollarlo En el segundo bloque? O como vos Bueno, sí La verdad que Nosotros creemos Que la educación En Santo Tomé Está bastante Centralizada En lo que es El casco histórico De la ciudad Todas las escuelas La mayoría De las escuelas secundarias De las seis escuelas Cinco están Se encuentran En el casco histórico Cuando sabemos Que la educación media Es obligatoria Entonces Es difícil acceso De toda la ciudadanía De la gente Que vive en los barrios A esta educación media El liceo municipal También Está en el casco histórico La mayoría De la gente Que estudia En el liceo Es del centro Pero porque No tiene No tiene cómo llegar A este liceo De excelente calidad De excelente calidad humana De excelente calidez Porque la verdad Que los que hemos pasado Por el liceo Nos hemos llevado Una muy grata experiencia Pero Pero no es No es para todos No es Inclusivo Es muy exclusivo Porque Porque más allá De que la cuota Es relativamente baja Queda Queda alejado De los barrios Y el transporte público De pasajeros Tampoco permite Que esto se Que Poder conectar A los ciudadanos De los barrios Con el liceo municipal Nos quedan unos temas Seguiremos hablando Por supuesto Nosotros Queremos Advertirles A ustedes Que si vienen Al fogón 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 Que grande son Si vienen Especialmente Los fines de semana Menos lunes Y martes Social de miércoles A domingo Y por sobre todas las cosas Ya saben ustedes Muy bien Donde tienen que llamar Para reservar Porque esto es Y no por Será por algo Que es un éxito Impresionante El fogón Es La comida exquisita Además Una carne de la estaca También Empanadas Argentinas regionales Exquisitas En esta ocasión Una salteña Ya habíamos hablado Con una salsa Bárbara Bueno En fin Buen vinito Lo recomiendo Y en instantes Seguimos Con nuestro Amigo Tata Alviso Que es el hombre Y le sigo diciendo Alviso Yo sigo Vasconqueando Alviso Y que es Nuestro Invitado Hoy Aquí En el fogón ¡Recomiendo!